hola mundo cómo están en esta ocasión vamos a hablar de un voladizo de 2.3 metros que no es para nada un voladizo típico y que va a ser interesante analizar casualmente ahora estoy con mis dos hijas la nueva integrante está ahí arriba y bueno vamos a ver cuánto tiempo nos acompañan de qué vamos a hablar exactamente en este vídeo hace dos vídeos bueno en varios vídeos en un par de vídeos ya he hablado de esta estructura más concretamente de esta ya sin las carátulas sin los textos de carátula de que había hablado en esta estructura habíamos hablado en un primer vídeo de estas dos columnas verticales que se vuelven una sola y también en otro vídeo había hablado sobre cómo a partir de una fotografía nosotros podemos mediante software tanto en dos dimensiones como en tres dimensiones estimar aproximadamente las medidas que más nos importen de esa fotografía esos dos vídeos están bueno los los enlaces de esos dos vídeos están en la descripción de este vídeo y en realidad este vídeo es un vídeo con bastante información o sea que a medida que yo vaya avanzando en el análisis les voy a ir indicando que pueden encontrar ustedes en la descripción de este vídeo y voy a dejar todos los enlaces a mi página web oa vídeos referencias de vídeos antiguos que yo haya hecho para explicar mejor lo que está sucediendo acá que vamos a hacer entonces en concreto en este vídeo voy a tomar esta misma estructura que ya habíamos analizado antes pero ahora nos vamos a ir al voladizo como les mencioné en anterior vídeo en un anterior vídeo yo había obtenido aproximadamente esta cota de voladizo de 2.3 metros y el espesor de la losa de 0.20 vamos a tomar entonces este voladizo para analizar lo tanto a resistencias como a deflexiones y el punto crítico en este análisis está en las deflexiones y las deflexiones las voy a analizar casi al final de este vídeo además hay una singularidad en esta losa no es un caso muy raro de hecho es bastante común fíjense todo el perímetro está lleno de tabique y este tabique lo que me genera en un modelo en dos dimensiones es una carga puntual mucha gente se pregunta cuándo voy a utilizar yo cargas puntuales es un caso muy raro pero aquí nos damos cuenta de que no porque en realidad toda la cara de la fachada en un análisis 2d de corte transversal de la estructura se ve como una carga puntual entonces vamos a ir precisamente ese análisis entonces cuando nos cuando nosotros hacemos un corte así digamos que acá nosotros tenemos a a prima hacemos un corte de nuestra estructura que es lo que aparece ahí estamos con nuestro voladizo como les había dicho tenemos nosotros una altura de losa de 0.20 una profundidad de 2.30 una longitud de 2.30 de voladizo para los que no estén muy al tanto de proporciones cuando generalmente se hace una construcción tradicional el voladizo de la losa generalmente no sobrepasa de un metro es más con voladizos de 1.50 metros la gente ya está un poco tenebrosa de qué puede pasar con su estructura 2.30 ya es una situación fuera de lo común bastante fuera de lo común especialmente para espesores de losa de 0.20 metros sobre 20 centímetros ok entonces ahí nosotros tenemos el planteamiento de la estructura y lo primero que tenemos que hacer siempre antes de un análisis es estimar las cargas entonces nos vamos a estimar las cargas aquí tenemos un esquema un poco arquitectónico de qué es lo que pasa en toda estructura sobre la losa nosotros tenemos esta carpetita esta carpetita que están viendo en plomo que es la carpeta de nivelación que nos sirve para luego poner el revestimiento esta carpeta de nivelación generalmente tiene una terminación muy lisa sobre la cual ya podemos colar por ejemplo la cerámica el parquet lo que sea generalmente tiene un espesor de 5 centímetros y el revestimiento dependiendo del tipo de revestimiento va a tener entre 1 y 1.5 centímetros generalmente de materiales bastante pesados entonces estos materiales van a más o menos acercarse al peso específico de la piedra o de 2 mil 400 kilogramos por metro cúbico eso a tomarlo en cuenta para luego estimar la carga la sobrecarga muerta que tenemos acá encima del voladizo por otro lado tenemos un tabique y aquí viene uno de los datos que les voy a ir dejando para que ustedes lo revisen con calma en mi página web yo en un artículo hablo de cuánto pesa este tabique con revestimiento interno de digamos cerámica y eso y con un revestimiento externo de fachada este tabique principalmente este tabique es bastante pesado justamente por la fachada que pueda tener cargada aquí afuera el enlace se los muestro en este momento entran entonces ustedes a mi página web marcelopardo.com dentro de mi página entran aquí al enlace de hormigón armado y dentro hormigón armado se van abajo en la tabla de contenidos hasta donde dicen cargas despliegan el botoncito de cargas y acá tenemos tenemos el primer enlace cuánto pesa el tabique si ustedes hacen un análisis junto conmigo de cuánto puede pesar no solamente el ladrillo sino la combinación en ladrillo morteros revestimientos y demás se van a dar cuenta de que un metrito cuadrado acá como el que están viendo de tabique pesa a 2.08 kilonewtons por metro cuadrado entonces si nosotros calculamos ese metro cuadrado por la altura que es de más o menos 2.60 a 2.80 para cualquier nivel típico de vivienda entonces vamos a tener la carga que va a llegar a casi 6 kilonewtons concentrado solamente en el en el borde de la losa entonces eso es lo que yo estoy reflejando acá tenemos prácticamente 2.1 redondeando esto está en kilonewtons por metro cuadrado multiplicados por la altura y por el ancho de un metro porque esta losa que estamos analizando tiene un metro de profundidad entonces multiplicando por 2.80 y por un metro nos va a salir 5.6 creo 5.8 5.88 no luego tenemos lo mismo tenemos una carga viva que está representada obviamente por este individuo de acá pero obviamente también por todas las cargas de uso muebles y demás que puedan entrar aquí en el voladizo luego tenemos la carga muerta por contrapiso más revestimiento más revoque de de cielo acá abajo que va a dar más o menos 1.5 kilonewtons por metro esto debería ser por metro cuadrado pero estoy multiplicando como les digo por el metro de profundidad para que esta carga ya esté linealizada y finalmente el peso propio de la losa que es bastante fuerte por ser una losa maciza si ustedes se fijan en esta imagen y además que esta imagen está digamos que en mejor calidad en los vídeos anteriores van a darse cuenta que esta losa no es aliviana es una losa maciza entonces ahí nosotros tenemos todas las cargas que hacemos una vez que tenemos las cargas aquí es donde se bifurca el análisis porque vamos a tener un análisis por resistencias y un análisis por deflexiones en las resistencias tenemos que nosotros mayorar las cargas pero en las deflexiones mantenemos estas cargas en estado límite de servicio como se las llama no las mayoramos ok entonces vamos a ir primero por el análisis de cargas en el estado límite último para analizar las resistencias entonces lo que debemos hacer es ir multiplicando cada una de estas cargas por sus respectivos factores de mayoración la carga muerta que es la carga de tabique contrapiso peso propio etcétera están multiplicadas por 1.2 aquí están ok luego la carga viva se la multiplica por 1.6 eso es por el grado de incertidumbre que tiene la carga viva porque la carga viva generalmente es más incierta producto de estas cargas rápidamente se pueden obtener los diagramas de cortante y de momento entonces están aquí el diagrama de cortante diagrama de momento esto es isostáticas 1 es bastante sencillo y básico para los que no entiendan mucho de dónde salen estos diagramas sin embargo igual acá en mi página web nos podemos ir a hormigón armado y dentro de hormigón armado en todo lo que es análisis estructura no perdón en todo lo que es hormigón armado en todo lo que es análisis estructural ustedes van a tener el contenido completo de cómo se obtienen los momentos cortantes etcétera pues bien obtenidos entonces estos diagramas lo siguiente que tenemos que hacer es un análisis de resistencias sobre las cargas y solicitaciones mayoradas primero tendríamos que irnos al análisis de flexión de la viga y luego venirnos al análisis de cortante porque porque especialmente con la norma hace y 3 18 del año 2019 nosotros tenemos este factorcito de acá que corresponde a la cuantía de acero longitudinal de la viga o de la losa que es la cuantía es la división entre la sección de acero longitudinal dividida entre la sección de hormigón si nosotros no conocemos esta cantidad de acero longitudinal no vamos a poder seguir con el cálculo de cortante cuál es este acero longitudinal es justamente el que nosotros encontramos en el análisis de flexión y es este acerito que yo estoy remarcando en rojo sobre el negro que existe entonces primero nos venimos al análisis de flexión toda la teoría de análisis de flexión de hormigón armado obviamente es bastante larga pero ustedes la tienen respaldada para los que quieran hacer el análisis ustedes se pueden ir acá a hormigón armado vamos a irnos nuevamente a inicio nos vamos a hormigón armado y dentro de hormigón armado ustedes tienen toda la teoría de flexión que está acá en flexión simple donde tienen que leerse varios de estos artículos pero básicamente todo se resume en este programa cuando ustedes entran al programa van hasta abajo ustedes pueden ingresar los valores del análisis y presionamos calcular a cero y nos devuelve la cantidad de acero por ejemplo acá tenemos 44 689 para una sección de viga de 20 de alto de un metro de ancho si recubrimiento 3 centímetros es suficiente 20 de resistencia al concreto y 410 del acero resistencias típicas de materiales utilizados en obra y el momento que es de 44 689 que lo anotamos hasta 44 689 y al momento de calcular vamos a tener precisamente esa cantidad de acero a ver qué ha pasado acá ancho de la viga esto es 1 y en la altura de la vida de 0 2 ahora sí entonces vamos a tener 7.53 centímetros cuadrados de acero que tendríamos que colocar en la viga y eso es precisamente lo que tenemos acá y esta cantidad de acero bueno se la puede convertir en barras acá 12 fide 12 cada 15 centímetros y este fide 10 cada 20 centímetros corresponde al acero en el sentido perpendicular solamente para evitar grietas es el acero por temperatura y fraguado es el acero mínimo que se debe colocar ok y ese acero mínimo se lo puede calcular no en el análisis de deflexión de vigas sino en el programa de análisis de flexión de losas si ustedes se van acá a losas y aquí bueno aquí tienen un programa de diseño de acero a flexión que es exactamente igual al mismo de vigas lo único que cambia es el acero mínimo en realidad aquí debería haber yo hecho el análisis de un ancho de losa de un metro de 0 20 de altura de cubrimiento 3 centímetros resistencia al concreto 20 410 para el acero y 44 siempre lo olvido 44 689 para 44 689 para la solicitación y como les digo el acero es el mismo pero el acero mínimo es diferente para losas que para vidas entonces este 369 es el acero que yo voy a colocar mínimo en la dirección perpendicular de mi análisis una vez que tengo el acero longitudinal ahora sí puedo hacer el reemplazo en toda la fórmula de cortante donde el 0.66 es parte de la fórmula b se corresponde a la resistencia del concreto al cortante se supone que una losa como ésta no lleva estribos es muy difícil colocar estribos en una losa porque porque la luz es muy extensa en profundidad por un lado y por otro lado los estribos que habría que colocar tendrían que estar a una distancia de medios o sea tendrían que estar más o menos a una distancia de 8 centímetros porque de es esta distancia es la distancia desde la cara comprimida del hormigón que en este caso está abajo hasta la fibra hasta el eje de los aceros traccionados y esta distancia más o menos va a ser de 17 centímetros por tanto si queremos poner estribos tendrían que estar más o menos a 8 centímetros y nadie va a colocar estribos a 8 centímetros en una profundidad de 20 metros para toda esta losa por tanto cuando el cortante resistente producto del concreto sea aportado por el hormigón solamente no es suficiente para resistir el cortante solicitante producto de las cargas lo que sé lo que se prefiere es incrementar la altura de la losa en vez de colocar estribos es mucho más fácil incrementar la altura de la losa y quién sabe incluso más barato porque la mano de obra para hacer tanto estribo probablemente vaya a costar más y no vale la pena en todo caso incrementar la altura de la losa también me incrementa la rigidez y evita deformaciones grandes deformaciones que vamos a ver en un momento mientras tanto este delta sub s es un factor de restricción de altura mientras más alto mientras más alta la sección de la viga o de la losa este valorcito va bajando de 1 pero para alturas menores a 250 milímetros delta o lambda perdón sub s es igual a 1 este otro lambda corresponde a si el hormigón es liviano o si tiene densidad normal generalmente es uno de densidad normal y bueno el resto de los datos ya los conocemos bb doble es el ancho de es la altura de la que habíamos hablado 0.17 metros haciendo los cálculos introduciendo los datos en megapascales y en metros el resultado sale en mega newtons convertidos a kilo newtons tenemos 82.55 esto quiere decir que la resistencia del concreto para la losa es de 82.55 por cada metro de profundidad y eso lo comparamos con los 31 solicitantes a cortante y obviamente es mayor ahora antes de comparar bu que es la solicitación con bc que es la resistencia tenemos que multiplicarlo por este factor que es 0.75 por norma entonces incluso multiplicando 0.75 por 0 82 da 61.92 que es mayor a los 31 solicitantes por tanto siempre que si por veces que es la resistencia el concreto sea mayor a bu nuestro análisis va a estar correcto entonces acá nosotros hemos visto que por lo menos en cuestión de resistencias la losa resiste cuando no hubiera resistido imagínense que nosotros tendríamos aquí una solicitación tan grande que empezáramos a necesitar acero a compresión acá en la parte de acá abajo en esa situación es muy dudoso ya que que en obra o en el cálculo hayan hecho un buen cálculo porque generalmente cuando empieza a aparecer acero a compresión acá abajo es inminente en la necesidad de incrementar sección nadie o muy pocas personas diseñarían una losa con acero a compresión en la parte de acá abajo no es muy responsable y de hecho el cortante tampoco hubiera resistido entonces la única solución hubiera sido incrementar la altura de la losa acá por lo menos para una altura de 20 en teoría la la el voladizo resiste ahora vamos a ver qué pasa con las deflexiones que como les digo es la parte más interesante del análisis cuando nosotros hacemos un análisis de deflexiones hay una forma en la que la norma nos exime digamos de hacer este análisis de deformaciones y es cuando nosotros cumplimos con la tabla 7 3 1 1 que dice que y perdón porque la tengo acá la norma en inglés pero la dos mil diecinueve sólo sólo la tengo en inglés dice que en voladizos si nuestra altura de losa es mayor a l sobre 10 nosotros podemos olvidarnos del análisis de deflexiones de la losa o de la viga pero no en este caso de losas perdón pero si nosotros no cumplimos esto la norma nos dice que obligatoriamente tendríamos que hacer un análisis de deflexiones 230 que es la luz libre de nuestro voladizo entre 10 me da 0.23 metros 23 centímetros y nosotros estamos con una altura menor a la recomendada por la norma por tanto tenemos que hacer un análisis de deflexión estos tres centímetros adicionales no saben la cantidad de inercia que me incrementa en la losa de hecho probablemente no vayamos al límite 0.23 sino vayámonos a 0.25 de altura de losa para el diseño final esos cinco centímetros de altura me incrementan terriblemente la inercia de la sección y por ende también disminuyen bastante las deflexiones ahora como tenemos que nosotros debido a que no hemos cumplido esta altura mínima y nos hemos ido por los 0.20 según la fotografía que hemos analizado al comienzo del vídeo entonces tenemos que hacer un análisis de deflexiones y aquí entra otra tablita que nos dice esta tablita cuáles son las deflexiones máximas admisibles que puede tener cada elemento estructural y aquí viene otro dato por si no entienden esta tabla de acá ustedes se pueden ir nuevamente a mi página web nos vamos a contenido nos vamos a hormigón armado y dentro de hormigón armado yo he escrito me falta todavía pero acá tengo escrito algo sobre deformaciones tengo una introducción a deflexiones en vigas tengo deflexiones admisibles y esto es lo que quiero mostrarles aquí se explica un poco mejor cuando yo utilizo L sobre 180 aquí está cuando utilizo L sobre 360 y cuando utilizo L sobre 480 que es lo que nos interesa básicamente tenemos que nosotros comparar nuestras deflexiones reales con esta deflexión admisible cuando nosotros tenemos elementos frágiles contenidos por el elemento estructural que estemos analizando en este caso nosotros tenemos tabique aquí en el borde este tabique es bastante susceptible a deformarse y a fracturarse en caso de deformaciones muy grandes del voladizo lo que la norma nos indica es que cuando nosotros tenemos elementos frágiles contenidos por la estructura tenemos que nosotros restringir nuestras deflexiones admisibles a L sobre 480 que es un valor mucho más chiquito que por ejemplo L sobre 360 o L sobre 180 nosotros utilizamos estas deflexiones admisibles cuando los elementos a contenerse se pueden deformar y el usuario no se va a dar cuenta si quieren ¿no? pero cuando estamos utilizando tabique cerámico el tabique cerámico o el vidrio por ejemplo se fracturan ante el mínimo movimiento y en ese caso nosotros tenemos que procurar que las deflexiones sean lo suficientemente pequeñas L sobre 480 es un valor muy chiquitito lo vamos a ver acá ese valor es de 2.30 sobre 480 son 0.0048 metros 4.8 milímetros es lo máximo que podría deflectarse mi voladizo vamos a ver cuánto se deflecta en realidad ¿ok? entonces nos vamos a esta parte de nuestro análisis si ustedes pueden leerla esta tabla en realidad si buscan en la norma ACI del año 2014 o del 2019 van a tener todo esto traducido al español y van a darse cuenta qué es lo que dice acá que lo vamos a analizar en un momentito junto conmigo bien en el cálculo de deflexiones y esto lo voy a pasar un poquito rápido acá nosotros tenemos el módulo de fractura del hormigón que es a qué solicitación se fractura el hormigón en tracción tenemos la inercia bruta y tenemos la distancia del eje neutro a la fibra más traccionada de nuestra sección transversal de la losa y por último tenemos este m crítico que está en función a todos los factores que les acabo de mencionar cuyas fórmulas están acá que lo que me calcula es el momento para el cual mi viga se va a fracturar en el momento en el que la viga forma grietas de tracción en ese momento la viga o la losa empieza a deformarse a partir de una sección fisurada todo este análisis también lo tienen ustedes acá si se van a hormigón armado y analizan y leen todo esto de deformaciones inmediatas en vigas hago un análisis muy minucioso de cómo se calculan estas deflexiones lo que aquí les he explicado en 30 segundos acá lo tengo explicado con mucho más detalle sería bueno que ustedes le den un vistazo para saber de dónde sale todo a eso me voy con que les decía que este video está lleno de información bastante lleno de información y de conceptos todos estos enlaces se los voy a dejar en la descripción de este video una vez que yo tengo este momento crítico tengo que compararlo con el momento en estado límite de servicio acá ya no mayoró las cargas y vuelvo a sacar los momentos flectores en este punto o sea voy a tener un diagrama muy parecido al anterior pero con el máximo que va a ser más chiquitito el momento no es otra cosa que la carga puntual por el brazo más la suma de las cargas distribuidas por el brazo o sea por la longitud para sacar la resultante y por el brazo entre 2 que es esta distancia esta distancia de acá igual concepto de isostánticas una vez entonces que nosotros obtenemos ese momento el momento de 35.47 es este momento este momento acá si este momento es mayor a 2 tercios de los 18.5 entonces yo necesito hacer un análisis de la sección fisurada de mi losa como sucede eso como el momento en estado límite de servicio aquí en el borde o mejor en el arranque del voladizo es mayor a 2 tercios de mi momento de fisuración entonces yo necesito sacar esta inercia que es una fórmula igual que está en la norma ACI todo esto está igual en el análisis de deformaciones instantáneas Julio Enlace les acabo de mostrar una vez que nosotros encontramos esta inercia en función a todos los datos que ya hemos encontrado la inercia fisurada es esta que obviamente es una inercia menor a la inercia bruta de base por altura al cubo sobre 12 de la sección transversal de la viga esta inercia obviamente es menor porque es una inercia de la viga o de la losa ya fisurada como nosotros tenemos un momento acá tan fuerte es lógico que esta losa se va a fisurar y la sección transversal que inicialmente era así esta es la sección transversal de la viga se va a fisurar de acá arriba aquí van a aparecer unas grietitas que van a hacer que la viga solamente trabaje hasta la mitad la compresión y luego los aceros aquí sean los que trabajen la tracción entonces lo que estamos sacando es la inercia de lo que estoy achurando acá más los puntitos que son el acero y esa inercia es menor a la inercia bruta que sería la inercia completamente achurada acá de la losa entonces una vez que nosotros hacemos una vez que nosotros encontramos esta inercia efectiva que se llama nosotros podemos a partir de las fórmulas de deflexión estas fórmulas de deflexión también ustedes las encuentran en mi página web les voy a dejar la descripción en el enlace de este video estas deflexiones yo las tengo que aplicar tanto para carga puntual como para carga distribuida a la losa entonces para calcular las deflexiones de mi viga y aquí viene este punto que es un punto bastante delicado cuando ustedes lean esto lo que indica esta partecita acá es que cuando yo haga el análisis de deflexión de mi losa yo tengo que considerar las deflexiones deflexiones diferidas en el tiempo de todas las cargas que hayan sido colocadas después de la carga de tabique ¿por qué es eso? porque una vez que nosotros calculamos las deflexiones inmediatas o sea una vez que nosotros cargamos todo el voladizo este voladizo va a empezar a deformarse a lo largo de los años y esa deformación a lo largo de los años puede ser incluso del doble de las deflexiones inmediatas ¿cuáles son las deflexiones entonces que tengo que considerar al momento de comparar este L sobre 480 estos 4.8 milímetros con las deflexiones reales tengo que comparar las deflexiones inmediatas producto de las cargas que se han colocado después del tabique que es el elemento que se va a fisurar en general más todas las deflexiones diferidas por carga muerta ¿ok? y eso es lo que vamos a hacer aquí el peso propio si bien no va a considerarse dentro de las cargas instantáneas porque eso es lo que me dice la norma no calculo todas las todas las deformaciones por carga que se hayan colocado antes del tabique el peso propio de la losa se ha colocado o se ha construido antes del tabique por tanto no calculo su deflexión sin embargo voy a calcular la deflexión diferida en el tiempo de este peso propio yo voy a hablar en digamos que más en extenso acerca de esta deformación diferida pero básicamente este comportamiento de epsilon que es el factor por el cual hay que multiplicar las deflexiones inmediatas está en función de esta curva fíjense cuando cuando yo tengo una carga inmediata que se deforma 10 milímetros por ejemplo y esta carga luego actúa a lo largo del tiempo en un elemento estructural tengo que tengo que multiplicar la deflexión inmediata que son esos 10 milímetros por este epsilon para calcular la deflexión diferida en el tiempo si la carga se mantiene entonces a lo largo de 60 meses que es la situación de la mayoría de las cargas muertas entonces este epsilon llega a 2 por tanto la carga diferida va a ser de 10 milímetros por 2 20 milímetros entonces ahí nosotros tendríamos la deflexión instantánea de 10 milímetros más 20 de la deflexión diferida en el tiempo tendríamos 30 milímetros en total de deflexión esa es la manera de calcular entonces el peso propio como les digo no vamos a calcularlo a deflexión instantánea porque se supone que la deflexión instantánea ya se ha generado después de colocar el tabique ya tenemos la deformación instantánea del peso propio al momento de colocar el tabique por tanto no entra dentro del análisis de deflexiones pero si una deflexión diferida con un epsilon de 1 se supone que la carga de tabique le estamos poniendo más o menos unos 3 meses después de la construcción del voladizo estamos más o menos por aquí y desde acá hasta acá nosotros tenemos un epsilon de 1 desde aquí hasta acá que va a ser toda la deflexión diferida ya a lo largo del tiempo de la estructura nosotros tenemos 1 entonces ese 1 es este epsilon por otro lado toda la carga muerta del contrapiso tabique etcétera necesita un análisis de deflexiones instantáneas más un análisis de deflexiones diferidas en el tiempo esta vez con un epsilon de 2 desde acá hasta acá y finalmente una carga viva instantánea entonces todo esto lo tenemos que sumar como deflexiones la carga por peso propio multiplicada por la longitud dividido a la cuarta dividida entre 8 y dividido entre la rigidez que es esta si yo tengo el módulo elástico que son 21,119 megapascales multiplicados por la inercia efectiva en este caso que la tenía en la anterior diapositiva son 3,851.7 y eso es mi rigidez acá entonces para una carga distribuida que es el peso propio yo hago el cálculo de la deflexión luego hago el cálculo de la deflexión por la carga de contrapiso de contrapiso más revestimiento etcétera es exactamente el mismo cálculo pero esta vez tenemos que sumarle la instantánea más la diferida la instantánea es simplemente 1 ¿si? es toda esta deflexión multiplicada por 1 y luego la diferida es la suma digamos que la multiplicación de la instantánea por 2 en total tenemos 3 hacemos exactamente lo mismo para la carga puntual esta carga puntual es de 5.88 lo habíamos visto atrás y la fórmula de deflexiones para carga puntual es esta por tanto ahí tenemos el L cubo tenemos dividido entre 3 rigidez y acá lo mismo tenemos que nosotros hacer el cálculo de la instantánea más la diferida en el tiempo y finalmente tenemos la carga viva que son 2 kN multiplicadas por 2.3 a la cuarta es esta misma fórmula pero esta vez ya la multiplicamos simplemente por 1 porque eso es lo que me dice la norma la carga viva no se la calcula diferida en el tiempo ¿por qué? porque la carga viva se va cargando y descargando cargando y descargando aleatoriamente digamos si nosotros hacemos la suma de estas 4 expresiones largas vamos a tener que la deflexión teórica de nuestra viga es de 28.8 por 10 a la menos 3 metros o 28.8 milímetros que es tremendamente más grande que la deflexión admisible que nosotros habíamos previsto acá que debería ser la máxima deflexión que tendría que tener nuestra losa como nuestra deflexión es de 28.8 milímetros este voladizo no se debería construir y si se lo construye se debería rigidizar ¿sí? ahora hay varias alternativas por ejemplo si nosotros quisiéramos rigidizar el voladizo sin que se vea acá acá no sucede eso porque se supone que todo el tabique va a cubrir la fachada y no importa si nuestra losa es de 20, 25 o de 30 por lo menos estéticamente no se va a notar la diferencia pero hay situaciones en las cuales si se quiere un voladizo que parezca esbelto entonces en esas situaciones lo que se puede hacer es construir un voladizo de sección variable digamos que no necesariamente tiene que ser parabólico acá o curvo ¿no? puede ser simplemente así más o menos como una ménsula larga y esto ya le da bastante más esbeltez digamos al voladizo por lo menos a la vista y esta es una buena solución que obviamente va a ser más difícil de calcular en deflexiones pero se puede y esta es una solución viable la solución más digamos la solución más lógica y más rápida sería incrementar toda la altura de la losa pero si uno quiere tener cositas un poco más estéticamente bien vistas podría ser esa sección variable de voladizo entonces ahí tienen todo el análisis me he extendido en 30 minutos más o menos en mi análisis pero creo que vale la pena y en resumen ¿qué es lo que nosotros tenemos que verificar? las resistencias casi van a cumplir siempre lo que nosotros tenemos que tener cuidado en lo que nosotros tenemos que tener cuidado es en las deflexiones ¿ok? y aquí tienen un análisis muy rápido sobre el cual voy a escribir más adelante y es más todo este análisis lo voy a tener escrito yo creo que en los siguientes días también en mi página web y voy a dejar también el enlace en esta descripción ¿ok? todo eso es lo que tenía para mostrarles espero que les haya sido de utilidad muy técnico es cierto pero no hay otra manera de explicarlo nos vemos como siempre en un siguiente video adiós a todos gracias